De todas maneras, hemos visto que ahora se sigue construyendo y siguen avanzando sobre el espacio público del barrio. Así que sería bueno retomarlo y volver a trabajar porque pasó esto, ¿no? Yo también recibí esa respuesta de que había un consorcio que tenía que hacerse responsable, pero bueno, se averiguó y el consorcio, no sé si nunca se formó. Nunca se conformó. Entonces, bueno, hay que ver si no se conformó el consorcio, de qué manera se puede trabajar en el barrio y poner límite a todo esto que está pasando en el barrio porque esto es un detalle de lo que está diciendo él y creo que esto va a seguir avanzando, va a seguir, porque el vecino al ver que se le permite a uno y bueno, a mí también se me tiene que permitir, entonces se sigue avanzando sobre ese tipo de construcciones y creando estos perjuicios. Es que vamos a terminar, disculpe la discusión, vamos a terminar 11-11-14, si seguimos así. Vamos a tener que subir por el carril y bajar por el carril. Bueno, nada más. Le agradecemos su presencia, sugiero que se derive lo planteado a la Comisión de Gobierno. Gracias. 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 Gracias.